bienvenidos a un vídeo más de su mundo mundo jm el día de hoy aprenderemos a cómo subir fotos por whatsapp sin que pierdan calidad vámonos con el intro las imágenes jpg son aquellas que tienen compresión pero es uno de los formatos más usados en la web pero que hace whatsapp y otros servicios como facebook cuando se suben este tipo de formato a internet bueno supongamos que esta página esté en formato jpg y cuando te la sube aguas a pasar esto esto lo que se llama compresión entonces veremos en este vídeo cómo hacer un truquito verdad para que whatsapp no nos comprima la imagen y así pues conservar todos los detalles de la fotografía muy bien lo primero que vamos a hacer entonces es irnos a galería y ver una foto de referencia para trabajar con ella esta foto tan descarga aquí está esta fotografía y si le damos a sus propiedades vemos que tiene un peso de 4.71 megabytes y lo ven pero qué pasa cuando esa foto se le envía a una persona por whatsapp yo se la mandé a mi hermano esta vemos que automáticamente pierde calidad si ahora nosotros entramos a la carpeta de whatsapp vamos a ver aquí está me parece que es esta le damos a a detalles y vemos uff miren el peso 67.73 kilobyte o sea bajo en cuanto a calidad más de un 85% increíble si usted me dirá qué importancia tiene esto la calidad en la fotografía bueno carece de sentido usted tener un teléfono de gama alta con una cámara super etcétera etcétera si al final de la jornada cuando usted le envía a estos servicios de redes pues le quita calidad le quita detalles y una foto que no sirve para nada sólo para tener una vista previa no se puede tomar como referencia para usted imprimirla y no tiene una calidad óptima si se amplía pues se pierden los detalles como lo ven ahí no se distingue a diferencia de la fotografía original que si uno la amplía pues uno ve los detalles ahí está se puede ampliar más entonces como nosotros podemos engañar a whatsapp para que verdad nos permita conservar la calidad en nuestras imágenes es bien fácil simple y llanamente si yo quiero mandar esta fotografía estoy aquí en el whatsapp se lo voy a mandar otra vez a mi hermano pero en vez de elegir en galería elijo documento documento y en documentos bueno que aparecen que son los recientes si no aparecen recientes te lo puede buscar específicamente donde se encuentra en mi caso como ya está aquí aquí la tenemos y miren el peso 4.94 megabytes le doy un clic aquí le doy enviar y automáticamente vemos cómo se manda la foto miren el peso hay 4.9 megabytes se manda directamente con la calidad por lo que el destinatario va a ver la fotografía tal y cual como está aunque aquí no se presenta una vista previa pero cuando le dé un clic al archivo y abra pues la va a ver con todos los detalles y así de fácil podemos enviar fotografía de alta calidad por whatsapp bien espero que te haya gustado el vídeo si te gustó comparte suscríbete dale like todo ese rollo que usan las personas para promocionar sus vídeos nos vemos en otro vídeo más chao chao